Springer Spaniel Inglés. El Springer Spaniel Inglés es un spaniel de figura simétrica, compacto, de tamaño mediano, fuerte, alegre y activo. Es de extremidades largas, fuertes y anchas, así como el más esbelto de todos los spaniels británicos. Su cabeza es de tamaño mediano, redondeada, con orejas largas en forma de lóbulo y cubiertas de pelo. Su cola es de inserción baja y a menudo se le amputaba. Su pelaje es de longitud media, denso, lacio y resistente a las inclemencias climáticas. Asimismo patas, pecho, orejas y la cola están ligeramente cubiertas de pelo más largo y plumoso. El color del manto es hígado y blanco, negro y blanco o cualquiera de estas dos combinaciones con manchas rojo intenso o fuego. El Springer Spaniel Inglés podría ser la base de los spaniels de trabajo, y sin duda, tiene un largo pedigrí. Desde el siglo XVII aparecen ejemplares de esta raza en retratos como por ejemplo el estudio de sabuesos de Hambry o Hegel el Viejo. Originalmente tenía como fin encontrar y espantar la presa hacia la red, para que el halcón o el lebrel dieran cuenta de ella. A partir de la casa con escopeta se utilizaron entre los matorrales, sacar a la presa de su escondrijo, esperar a que los cazadores disparen, buscar el cuerpo y llevarlo a sus dueños. Hoy en día es un perro muy popular y multiusos con dos variedades. Una más pequeña y veloz dedicada a actividades de trabajo, y la otra más grande usada como mascota. El Springer Spaniel Inglés es un perro muy versátil usado tradicionalmente en actividades cinegéticas, tanto en la caza menor, como en la mayor, en tareas, de muestra, levantamiento, caza, rastreo olfativo y cobro. Hoy en día es un gran perro de trabajo usado en muchas tareas, pruebas de campo, caza, asistente de policía, patrulla, guardián y como mascota. Por sus características de perro cazador requiere actividad intensa y necesita mucho ejercicio, paseos, correr y jugar. Son aptos para entornos rurales o familias activas con espacio y mucho movimiento, pues no toleran la soledad, y algo menos indicados para un entorno urbano con sus típicas limitaciones aunque puedan adaptarse. En el trabajo son infatigables trabajadores, alertas y que derrochan entusiasmo, especialmente si hay agua de por medio, y tienen afán por complacer. En familia son compañeros animados, activos, afectuosos, optimistas, bondadosos, fieles, vivaces, especialmente juguetones con los niños, tolerantes y dóciles, de muy fácil adiestramiento, aunque algo reservados con los desconocidos. Por último, detestan la soledad y la inactividad y tienden a destruir, ponerse nerviosos y muy ruidosos y no derrochan energía. El Springer Spaniel inglés es una raza relativamente sana. Como en el caso de muchos perros puede padecer algunos problemas de salud típicos como displasia de cadera, displasia de codo y ciertos problemas digestivos, entre otros. Presenta, sin embargo, algunas enfermedades congénitas características como la atrofia progresiva de retina y otras afecciones de ojos y oído. Asimismo conviene revisarles sus orejas caídas para prevenir infecciones y hongos. En el caso de ser un perro de trabajo, caza o que realice muchas actividades en el campo es conveniente que se le practique una inspección periódica, después de una jornada al aire libre, a fin de descubrir eventuales espigas clavadas o parásitos en la piel o pelos. Especialmente deben revisársele las patas y orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir la babesiosis, la herlichiosis o la hepatosoonosis. Respecto a su cuidado no precisa muchas atenciones salvo aquellas veterinarias comunes a todos los perros. Para su equilibrio físico y emocional necesita espacio, salidas diarias, ejercicio y actividad constante. Además conviene controlarle su dieta ya que tiende al sobrepeso. Por último, para el mantenimiento de su pelaje es necesario un cepillado regular al menos cada dos días tanto para retirar los pelos muertos como para prevenir problemas en la piel. Igualmente necesita ser bañado cada cierto tiempo. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!